y qué tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de plantas contra zombies que estamos haciendo aquí bueno ya completé la historia por lo que pues tuve que practicar un muchito y que lo logré a la primera de todas formas vamos a jugar en plantas versus zombies que verga estaba en supervivencia vamos a darle a la supervivencia una oportunidad vamos a guardar esto por favor y vamos a abandonar y vamos a completar el todo esta madre porque está más creo que esta serie es de las mejores que me han dado espero que la serie porque ninguna ninguno de ustedes apoyan mis series solamente este yo me tiradas que es el único que tengo que me entretiene a mí jugar geometridas que coño 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 qué vamos a arreglar las plantitas ahorita que regué las plantas llegó a un corte no vamos a completar la aventura por segunda vez porque ya ya completé la aventura sólo una vez así que vamos a ello vamos y aquí está la prueba de que pues de seguridad de jardín que era completar el modo aventura así que bueno a ello qué es esto qué extraño bueno ya tenemos papotas digo este nueces cascadas rabias no solamente son zombies inofensivos no no hay ningún problema puede que me tarde poquito porque los niveles no me cuestan nada de trabajo nada más voy a tener que subir solamente un nivel por partes porque los segundos pasan rápido y como que me ca- ca- ya va eh uno ya vamos 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 caite le dieron en el culo ah y son dos oleadas eh me estoy dando cuenta que son dos oleadas bueno vamos toma tengo que subir el rango de los coño mmm que extraño comételo mazorca no me gusta maíz no te sale el paro muy bien mira que fácil toma y toda la cara vamos vamos y a y ¿Quieres plato no es eso? Coña, coña, coñazo Bien, no hay nada difícil aquí Y... Serán los más pros Protecciones para mis... Mis girasoles Bien, todo feliz Estamos muy felices Porque estamos completando la aventura por segunda vez Es porque quiero, porque te consigues un logro de amor por dos Este está muy bonito, lo estarán viendo en pantalla El... 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 Muy bien, primera parte, eh Caña Muy bien, mmmm... Ok... Eh... Eh... Puta, casi Gracias Crazy Day por elegirme estas plantas tan caras No tan caras con las girasoles que lanzan soles a cada rato Las girasoles, perdón, los soles, los soles que tiran a cada rato que pedo Les digo que es muy servible que pongan la mazorca, eh, porque... Porque es muy servible Que pongan esa pinche mazorca Que no se ve bien No hay nada que cubrirse porque son puros putos zombies débiles Y ahora me estoy dando cuenta que esto dura mucho el niño Muérete, maldito zombie Vamos a ver... El asalto final Eh... 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 Aniquilados Bueno, ya está, eh... Eh... No... No radique la dificultad Bueno, monedas gratis Gratis ¡Woo! Lo hemos logrado Muy bien, eh... Espero que te haya gustado el video Ya sé que solamente jugué uno y cuesta en serio de que juegues uno Así que ya les voy a dejar la parte dos Espero... Nos vemos en navidad y les deseo felices fiestas Y nos vemos en el siguiente video